¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000. Tenemos la batalla de revancha que se juega el viejo y el changaro entre sus Black Templars. Y el viejo nos trae Orcs, mil puntos de ejército, un escenario un poco más chico, la mesa. También es de control de objetivos. La misión se llama Reconocimiento en Galatrax, un escenario de Contact Lost. Ya veremos los detalles, vamos a ver los ejércitos. El changaro nos trae una formación básica de Black Templars con un capitán en armadura de Terminator, espada de poder y su Storm Boater. Viene con dos escuadras de cruzados exactamente iguales que tienen un Power Fist, tienen una espada de poder, tienen un lanzallamas y dos neófitos. El otro tiene tres neófitos de hecho y esta tiene dos. Además tenemos ahí atrás, bueno, aquí adelante una escuadra de motocicletas, cinco motocicletas con espada de poder, también el sargento y dos plasmas. Una escuadra de devastadores con dos cañones de grav y dos escuadras de Typhoon Landspeeders, que traen lanzamisiles y sus Heavy Volters. El viejo nos trae a sus Orcs con un War Boss, que trae Power Claw y Boss Pole. Además viene con tres escuadras de boys, once de ellos sin Knob, pero sí traen un Big Shoot a cada una de las escuadras y vienen en camiones. Los camiones traen Boarding Planks y también su Ram reforzado para choques. Prácticamente esto les da la oportunidad de salvar. Los Boarding Planks les permiten tener unas pulgadas extras para el desembarque. Tenemos también una escuadra de motociclistas. El líder sí es un Knob y trae una Big Choppa. Además, como soporte pesado, dos escuadras de diez lutas cada una. Muchas gracias. ¿Listo viejo? ¿Qué sacaste? ¿Tres? Un tres. Un tres, para ti. Warlord Trade es like a Thunderbolt. Mejor vámonos a ver Logan, ¿no? Me dicen que está bueno. Me dicen que se muere de Wolverine. Ya la viste dos veces, viejo. No, no es cierto. Todas las unidades aliadas y tu Warlord de Orcs que estén a 12 pulgadas de él, pueden repetir sus dados cuando hagan tiradas para correr y distancias de carga. Ay, por su madre. ¿Esto está bueno? ¿En tu caso? Ok, vamos a ver, Changarok. Tiene un dadito. Tu Warlord es guy. ¡Ay! Seis. Seis. Creo que eso es muy bueno. Champion of Humanity. Eres el campeón de la humanidad, Changarok. Todos los que quieran, me amas. Me aclaman. ¿Qué primarcan y qué nada? Ojalá la humanidad, viejito. Pero la humanidad es una decadencia, por eso te agarraron. Y dijeron, ¿era Juan Gabriel o en Changarok? Sí, en Changarok. Chas. Bueno, tu Warlord y todas las unidades aliadas de los Black Templars a 12 pulgadas de tu Warlord, pueden repetir sus fallos de moral, pinning y fear. En este escenario de Contact Lost que sacamos al azar, utilizamos tarjetas tácticas con seis marcadores de objetivos que están en la mesa. El despliegue es por cualquiera de las bandas de la orilla, 12 pulgadas, el ganador de la iniciativa escoge cuál. Y cada jugador inicia con una sola tarjeta táctica. Al inicio del turno 2 de cada jugador, se cuenta el número de marcadores que está bajo control de este jugador y es el número de tarjetas que puede tomar y tener en su mano, con un tope de seis tarjetas. También, además de esto, tenemos eliminar al señor de la guerra enemigo, también primera sangre y Landbreaker. ¡Suscríbete al canal! Ahí cuando empiezas tu movimiento vas a tirar, va a tener que tirar al chaval. ¿Sí? ¿Por qué? Las azoteas de los edificios se consideran terreno dificultoso. Te lo digo ahorita porque luego dicen... ¡Ay, no lo sabía, hay que repetir! Lutas arriba y otra escuadra de lutas de aquel lado. Otro camión allá. Y de este lado, junto a las motocicletas, otro camión. Que tiene que estar a 12, ¿la base o el Warbox? No, todo el chasis es uno. ¡Listos los templarios! Para tener control objetivo tienes que estar tu solo verdad, para las tarjetas en algún torno. Hacemos 6 verdad estos. Ya, ya terminaste, suelta ahí. No, 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 ni más ya, regresale. Si tienes dos marcadores, nada más tomas dos tarjetas. Ya están los siguientes marcadores, ya se robaron. Ahí está uno, ahí está otro. Tempras, protégenos. Ya sabes como son. Sí, son bien uñitas. Oye, aquí se considera que ya lo tengo o qué? Sí, estás arriba, no? Sí. Sí, ya lo tienes. Sí, me voy a tapar ahí. Si quieres moverlo. No, dígate, ya no quiero. Estos me imagino que son una formación y esta es otra, verdad? No, no, ¿cuándo inicias controlando el objetivo? Al final de estos, no? Muy bien, entonces el changa lo dice que no quiere robar iniciativa. Adelante viejo. Cuando empieza el super viejito. Ah, pues no. Jajajaja. Qué bueno que no salió en el viejo. Jajajaja. Asegurar el objetivo 3. El objetivo número 3, sí. Ah, estaba aquí. Ay, te la pusieron muy difícil viejo. Ah, fácil, ahorita mató a todos. Adelante viejo, no vas a poder hacer mucho pero chance y lleves primera sangre. Y esta la reliquia, claro. Y me cambia por todo lo que, porque hay cosas que me salga. Vienen bien locos, avanza 6, tomando control del objetivo 1, aquel avanza 12, ese va por el objetivo 2, las motucas, van las motos, raspa el pavimento y chuta, avanza 6, vemos un speeder, uno de esos, el más asomado, y estos avanzaron, se fueron 12 al frente también. Todo listo, los orcs por ahí, ellos ya se vienen peleando desde el camino, vamos a tomar el objetivo 3, vamos a mandarnos a esos con las dos chuta de aquí, a esa escuadra, ok, dos big chuta, serían 6 aditos viejo, y pegan con 4, 5 y 6, 5 y 6 es viejo. Y tenemos 2 hits, fuerza 5 contra atones 4, vas a necesitar de 3 para arriba para herir viejo, y uno de ellos ya era, una salvación de 3 para arriba, que es la mejor que tienen ahorita, un 5 no hay problema. Ahí está, el vehículo, con su metraedora de arriba, y los muñequitos que van de arriba, y acá también traen una metraedora pesada igual, los otros tienen rango 2, entonces no vale la pena. Eso sí, eso sí, no. Mírate, dispara este que está aquí, para aquí. El freno se cayó, oíslo. Está ahí estrapado, ahí está. Desde ahí te disparó, te ve, y es que tienes rango. ¿Algún problema? Está chico. Este, pues va, este, va a disparar con la, igual, dishoota, igual allá, al, este, al speeder que alcanza a ver, que es este, va a bajar el de abajo. Ok. A ver qué pasa. Y pegan 2, y ahora 5 y 6. 5 y 6 es. Fíjalo, fíjalo. ¿Cuánto aguantan? Dos madras, cada uno. Ah, una penetración. Ay, a ver, ya sí puede, no, bueno, no puede entrar. Dos, nada más dispara el snapshots, ese güey. Ahí está, dispara el snapshots en la central, pero nada más ese vehículo. Ok. Nada más dos de las motos que alcanzan a ver allá. Ok. Van a disparar a... Acá, rango 18, ¿verdad? Pues sí, sí, las tienen en el rango. Vamos a colocar unos cuantos Juanitos del frente. ¿Cuántos dados? Son 3 de cada uno, Twin Link, son 6 dados Twin Link. Ok. Pegando de 3 para arriba. Y pega uno, pero son Twin Link. Lo único bueno, porque el viejito es bien malo, ¿verdad? Sí, nada más. ¿Qué, 5 y 6 es? 5 y 6 es. Bueno, otros 2 más, son 3. Fuerza 5 contra... Este... Cuatro... Dos heridas. Dos saves de 4 para arriba. Y los dos pasan, mira, 6 y 4. ¿Y los neófitos? Qué buena suerte. Pues va, mira, esta bichuta... Este, bueno, no la quité. Ah, sí. Para que quepa su amigo, el de la moto. Este, pues, le va a disparar, ¿le hacen cober? Mira, mamá, sin manos. Bueno, igual sí le da un poquillo de cober esto. Bueno, el primero son snapshots. Ok. Snapshots. Ah, mira, pegó uno. Y ahora, 5 y 6 es el señor. ¡Uy! Sería una penetración. Ya destruido esta, ¿no? No, es el de arriba. No, recibiría el daño este, el más cercano. ¿Puedes declarar Jigs? ¿Por qué no se puede mover y qué? No se puede mover y dispara puros snapshots. Ah, ¿y ya no puede hacer Jigs? Ya no puedes hacer... Bueno. Sí se puede hacer Jigs. No, no puede, porque no se puede mover. Esto sí. Mira, pega uno. ¿Son los Space Marines? No, bueno, fuera. Que fueran Space Marines. ¡Otos! Este ya está destruido. Sí, ya, no importa qué pase. No puede explotar ni nada, pero este ya estaría destruido. ¡Ploonk! Muy bien, viejo. Esos arcs todos loquillos. ¡Híjole, viene lo feo! Y ahí vienen los Ultra Super Mil Chutas. Sí. Las dos escuadras. A la escuadra de cruzados, ¿ok? Estos chicos. ¡Lutas! Escuadra 1 contra los cruzados. ¡No, no, esperenme, todavía no estoy muerto! ¡Tres! ¡30 dados, viejo! ¡Claros! ¡Muchas arros! ¡Muchas arros! ¡Muchas arros! ¡Muchas arros! ¡Muchas arros! Mira, mira, puro 6. ¡Muchas arros! Hay uno que no se decidió ahí, pero sí. ¡Jodido! ¡Cinco y seis son los buenos! ¡Siete! ¿De dos para arriba, viejo? ¡Dos para arriba, papá! ¡Sí! ¡Fuerza 7! ¡Fuerza 7! ¡Y AP4! ¡Sí! ¡Eso no lo contaron! Nada más uno falló. ¡Falló uno! ¡Son dos, cuatro, seis, siete wounds! ¡Siete wounds! Y creo que los neófitos se mueren automáticamente porque este es armazón AP4. Y quitamos tres daños. Quedan cuatro. Quedan cuatro. Cuatro saves de tres para arriba. ¿Se hace más? Sí. ¿O no más? Sí. Uno muerto nada más. Creo que el más cercano es el señor ese que dice que trae pistola de plasma, pero en realidad no trae. Estos chicos van a disparar acá a la escuadra de devastadores. ¿Sí? Ya para que compensara. Diez dados nada más, viejo. ¿Qué bien, Changaku? Que te dieran primera sangre. Vamos a ver. Cinco y seis es y tres. Tres pegan. Y son igual de dos para arriba. Tres hits. Tres hits. Tres saves de tres para arriba, Changaku. Es el mejor save que te puedes ganar. No, pues si quieres ir a lo de jugar. Todos pasan. No, no. Se va a morir uno. ¿De cuáles? ¿Estos? Sí. ¿Oster? Exactamente. Seguen para destruir tus vehículos. Muere uno de los grabs. Yo creo que disparé todo, disparé todo. Todo disparó. Este, pues ya, este, nada más que tiene en iniciativa tus momentos. Ah, miserazgo. Capitán, pues vas a sacar doble cedas. Bueno, doble cedas. Siete. Steady. Steady. Ahorita está controlando. Uno, dos, tres. ¿Cuánta ahorita o cuántas? Hasta que inicie su turno. Si tú se los logras quitar, ya no los controlaría. No controles. Adelante, Changaru. Vamos a ver. Esto va a estar más caliente de lo que el Changaru pensó. No controles. Sacó. Overwhelming Firepower. Un punto de victoria si destruye una unidad enemiga en la fase de disparo. Si destruye hasta tres unidades, o más bien a partir de tres unidades, un dado de tres puntos de victoria. Y van al frente, caminando seis pulgadas, van a intentar llegar a la reliquia de Objetivo 4. Las motos se movieron 12 y vienen a defender el Objetivo 2 de motocicletas de Orcs de un camión cargado de muchachos. Estos avanzaron. Seis pulgadas de escuadra de cruzados. Y de este lado, este nada más se reacomodó. Desde ahí va a disparar allá. Y busca la cobertura. Entonces, a lo que sea de esto. ¿Por qué son los machos? Sí. Es para snapshots, pero va a disparar todo aquel camión de allá. Que di vuelta en la esquina. Pero, entonces, todo falla. Estaba más padre el de práctica. Ya que se casa tres veces. ¡Lástima! No les rojo de nada. Serían, si quieres, primer el grab. Cinco. Y... Pegan dos. Los unos, por cierto, no, por mi... Ah, usaste la de bastadores. Repites todos los fallos. Repites uno, dos, dos. Sí. Y... ¡Ay! No, Dios, no, Dios, no. No voy a repetir uno. Ah, no, sí. No más pegan dos, sí. Ahora, aquí viene lo bonito. No más fallas con unos. Y son doble doce, son dos glancing, viejo. Para los cuales tienes un poderosismo cover de murallita. No, no, Diego los falla, se lleva dos glancings. Eso es lo primero. Tres Wolters disparan, los tres pegan, mira. Y ahora para penetrar necesitas seises. Bueno, glancear. Un seis. Y... Ahí sí. Cover de muñequitos. Cover de muñequitos. Aguanta tres, se desmorona. Pienes primera sangre, chonero. Primer punto de victoria. Tronaste un camión. ¡Pum! Y con este ya sería... Ah, Overwarning Firepower ya sería otro punto, sí. Puedes desembarcarlos. ¿Tienes boarding plans, viejito? ¿Te traen cosas adentro? Sí. ¡No, manches! O sea, te van a disparar. Traen gente adentro, claro. No, ya no van a hacer nada. Ese ya es basura. Este se destruye y se desembarca la escuadra. Perfecto. Ok, estos muchachos van a disparar acá. Sus lanzamisiles. ¡Ay, cómo hay un poco! Cuatro para arriba para ir. Veintiún dados. No se ronlea, ¿verdad? No repites nada. Todos. ¡Se mueren todos! Otra unidad destruida en fase de disparos. Te echas otra más. Y tienes un dado de tres puntos de victoria. Ya acabó este, ya acabó este, ya acabó este. Sí. Están estos, estos y estos. Veo a dos. A este ya son dos también. A este son dos. A este ya son tres. Ok. Adelante. Entonces, ¿cuándo se va a ir? Entonces, ¿cuándo se va a ir? Estolas primero, pegando de tres para arriba. Repites unos, afortunadamente, por la doctrina. Y vuelve a sacar uno de los chágaros. Solamente conozco una persona que hace eso. Y pegando. Para herir. Son cuatro contra cuatro. Cuatro para arriba. Uno de ellos. Y el viejo necesita una salvación de cuatro para arriba, porque sí se pusieron la camiseta. Y sí. Con un seis. Ahora, los bolters. Están bolters. Son dos dados. Él pega de dos para arriba. Porque es capitán. Sí, pegan los dos. Y ahora para herir, cuatro. Y sí. Y dos salvaciones. Cuatro para arriba. Ah, mira. Se mueren dos. Dos chicos menos. ¿De acuerdo? Listo. Cinco. Cinco. Excelente. Muy buen resultado. Van a correr estos muchachos. Las motos disparan. Pues van a ser diez dados. ¿Contra estos? Sí. Ok. Tienes cuatro dados de plasma. Y dos, cuatro, seis de bolters. Ok. No, pues todo pega. Yo así sí, sí. Todo pega. No manches. ¿Por qué no saco yo eso? Y ahora, plasmas de dos para arriba. Bolters de cuatro para arriba. Y ahí es donde. ¿Cuatro? Sí. Lamentablemente los bolters no más uno. Pero plasma sí. Sí. Serían. Serían a cuatro. Cuatro chicos caen inmediatamente. Y uno tendría a cober, ¿verdad? Digo, pero uno de armadura. Armadura de cuatro para arriba. ¿Tienen de moral? Moral. Creo que siete. Ah, no, sí la pasó, ¿verdad? El liderazgo de siete, siete la pasan. Ahí se quedan bien valientes. Nada más quedan tres vivos. Orc boys. Son los chicos que corrieron. Cinco pulgadas. Avanzan. Vienen hacia la reliquia y el marcador cuatro. Con eso estaríamos prácticamente cerrando toda la fase de disparos. Un buen turno en sí. Una escuadra de lutas eliminadas y un camión. Al changar una carga exitosa. Pues no, le va a salir doble unido. Listo que de este, ¿verdad? Sí. Tres de los frontes, ¿verdad? Cuatro pulgadas. Sí. Dos big shootas pegan snapshots. Vean dos big shootas. Fuerza cinco contra cinco. Uno de ellos. Un salvación. Tres para arriba. ¡Viva! 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 Me metió hasta cinco. Cinco pulgadas. Acabo porque él me fue muy mal. Sí. Ah, mira. Siete. Sí, sí llegas. Y esos hacen Hammer of Wrath. ¡Hammer of Wrath! Los míos o los tíos? Y sí, dos de ellos. Dos saves normalitos y dos muertos. Pero vamos a matar. Esos son dos de allá. Vamos a matar a estos. No hay retos porque el viejo no tiene characters. Creo que ya va a estar muerto. Y para herir. ¡No! ¡Viejito! Yo tengo tres ataques. Y no pegas este cuatro para arriba y luego necesitas cinco. ¿Y dos? Pegas dos. ¡Currible, currible! Un tres y abajo del camión. Un dos. No pasó nada. No, no hizo nada. ¡Liderazgo viejo! Perdiste en el asalto a dos de tus hermanos. ¿Sí, verdad? Ah, no. No, dos. Dos de tus hermanos. Entonces sería liderazgo menos dos. Y... Apenitas, ¿no? Son liderazgos siete menos dos. Siete menos dos. Cinco. Ay, mi amigo es el culo. Se queda ahí bien valiente. Bien enojado. No sé que me conviene porque así no va a poder disparar, ¿no? Muy bien. Pues bueno, mataste dos unidades en fase de disparos. Es casi la tercera. Y lamentablemente nada más es un punto de victoria por eso. Más uno por el primera sangre. Son dos puntos de victoria. Vamos a ver el viejo. ¿Qué tarjetas toma? Muy bien, ¿sí? Creo que sí están tres. Entonces son tres tarjetas. Tienes Objective Secure con él. Y pasaste liderazgo, no tienes problema. Entonces sí te llevas tarjeta. Por eso serían uno, dos y tres. Tres tarjetas para el viejo. Ay, mire qué bueno. Asegúrate el objetivo tres. ¿Dónde está el tres? Sigue estándar. Pero bueno, como no es de chocolate, ven, chángalo, tú puedes ganarlo. El objetivo dos, ahorita lo tiene el viejo. Tiene que tirar un dado. Psychological Warfare. Tienes que hacer los que fallan liderazgo. Y Grav the Loot. Tiras un dado de seis y generas un objetivo táctico. Ganas un punto de victoria al final de un turno. Si controlas ese marcador, ¿qué corresponde a un dado de tres? Cuatro. Cuatro. Este de aquí. Ese. Ay, sí, sí va a llegar el viejo. Vamos a poner ahí para recordar. Grav the Loot. Ese mero. Desembarcan esos muchachos después de que aquel avanza seis pulgadas. El camión. Todavía mantiene control del objetivo uno. Pero los Orcs vienen a apoyar a sus hermanos. Porque ya las motosucletas también se movieron para acá. Y vienen por esa escuadra donde está el capitán. Los Black Templars están rodeados. Y del otro lado la escuadra de motos está en peligro. Se quedaron peleando con uno de los Orcs nada más. Pero el otro camión se echó en reversa allá atrás. Avanzó seis. Y desembarcó a toda esta jauría. Junto con el War Boss que vienen al desquite. Contra las motos. Y ahora siguieron el Wack. 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 El Wack en la fase de disparos. Vino saber inglés. Wack. Wack. Distancia de asalto, ¿no? Sí. Sí. Puedes repetir la distancia de asalto. Y puedes correr y asaltar en el mismo turno. No, nada más de ellos estos no ven nada. ¿Va qué va? Este disparo a Snapshots va. Nada más uno. Pues va este, pues van estos disparos contra estos, ¿verdad? Ok, un dado de tres. A ver cuántos disparos los... Oh, son diez. ¿Cuál es el Snapshot? Sí, el Snapshot primero. Y falla. Y serían nueve normales. Cincos y seises. Que no hay mucha diferencia. Pero es el doble, es el doble. Doble de probabilidad. Ocho. Contra estos muchachos. Muy heavy. Y pues nada más pega uno. Uno. De dos para arriba. Sí. Y viene. Es AP4. El más cercano es este, ¿verdad? Creo que sí. Se va a morir sin más y menos. Un neófito. Un neófito. El Big Shooter. Ándale, el Big Shooter, pues a los... Son tres dados. A esta escuadra. Sí, a esta escuadra. Tres dados. Cincos y seises. Pega uno. Y hiere. ¿Hiere? Sí, de... Este es fuerza cinco. Salvación, tres para arriba. Y la pasa cinco sin ningún otro. Hermanos templarios, claro. En vez de que tenía más disparos, pero no. ¿Van las motos todas en esta escuadra? Ay, joder. En su madre. Rocían con sus ametralladoras. Ocho. Las dead guns. No las, este... Ah, ¿cómo se llaman? Para pegar por cinco y seis, ¿verdad? Sí. Son cinco y seises. Cinco y seises y repites fallos. ¡Guau! Cinco impactos repitiendo fallos. Se los veis cuatro. Cinco y seis, si alcanzo a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco más. Cinco extras. Es para herir, son de tres para arriba. Este, pues todo. Todo, no manches. Primero cinco. Muere uno. Ah, es de aquel lado, ¿verdad? Sí, con el motos. Sí. Charros. Pues vamos a empezar a tirar uno por uno porque es el capitán. Bueno, look out, sirs. Look out, sirs. Sí, exitoso. Y sí, pasa la armadura. Entonces sería uno menos. Quedan cuatro. Look out, sir. Exitoso. Sí. Y sí, pasa la armadura. Quedan tres. Look out, sir. Este, no. Lo toma él. Sí, lo pasa. Quedan dos. Look out, sir. No. Armadura. No, una herida. Y look out, sir. Sí. Armadura. Sí. Nomás sufrió una herida el capitán. Ok. Se murió uno y sufrió una herida el capitán con su armadura de Terminator. Pues van, estos van a disparar allí. Eh, no. Nueve pistolas y tres de Big Shooter. Ahí más le quedan dos disparos de estos. Pistolas y un Big Shooter. Las pistolas necesitan cincos y seis, logrando dos impactos. El Big Shooter son tres. ¿Y cuánto? Ah, son. Eh, fuerza cuatro. Cuatro. No. Mira. Y tres dados del Big Shooter. Y por lo pronto pegó uno, dos. Fuerza cinco. Necesitan tres para arriba para herir. Menos. ¡Sas! Armaduras. Porque es AP5. Y no. Sí, porque esos sí los fallan. Sí. Se murieron dos. ¡Ah! Qué triste, una vida. Sí, ¿verdad? Y están a dieciocho, creo, del guaj guaj. Está bien. Voy a repetir, pero también por el guaj repite, me das lo mismo. Exactamente, por el guaj pueden repetir de todas maneras. Este creo que sí alcanza, ¿verdad? Ah, desde el techo creo que sí. Pues va. Ok, Big Shooter desde el camión. ¡Tratatatatatata! Contra este vehículo. Necesitan cincos y seis, es Jink. No, no, gracias, no. El Changer nos enseñó que no se hace esto. Ya, pegan dos. No manches, méndigo viejo, ¿cómo le haces? Y ahora, igual, cincos y seis. ¡No! ¡Uf! Muy bien. Qué bueno que nos hicimos, Jink. Pues vamos a cargar primero, este... Pues estos van a cargar allá. ¿Quieres disparar Snash? Este, sí. Sí, sí, sí. Y una vez, Storm Bolter. No. Y dos pistolas. ¡Una! Fuerza cuatro. No, no hace nada. Más distancia de carga. Ah, tú la repito. Tres pulgadas, la puedes repetir, sí. ¡Ay, hijo de seis! Por cierto, si en tu tirada de dados es de... ...diez o más, este, ganas Hammer of Wrath con la escuadra. Dirían, creo que es fuerza tres. Te necesitas cinco así seis es para el Hammer of Wrath. ¡Una! Hammer of Wrath porque lograron sacar doble seis en la distancia de salto. ¿Cierto? Ahí sí, ni manera de hacer snapshots. Si sacas igual, ya sabes, diez o más, ganas Hammer of Wrath. ¿No? Bueno, puedes repetir el uno, claro. Porque puedes repetir las distancias de salto. Aunque ellos lograron la distancia, siempre es bueno. ¡Sí! ¡Gamero Wrath también! Este ya no lleva asalto. Sí, no. Ya lo llegaron a apoyar porque así son ellos. Todos bien, bueno, onda. Bueno, si quieres terminamos primero este y luego vamos a ver este. Sí, lo vamos a ver este de allá. ¡Excelente! Vamos a ver este asalto. Creo que por iniciativas... Sí, tú vas primero. Yo voy primero con este señor. ¡Hamero Wrath! ¡Nueve Hammer of Wrath! Y ahora, ¿estos pegan con cinco y seises? Cinco y seises. Y pues pegan cuatro. Vamos a ver. Este de acá, uno y este tres. El de allá. Ok. El de acá, dos pasan. ¡Ay! ¡Pita pena! Sí. Entonces, el buen capitán, él pega así. Y fallan dos. Pegan dos. Para herirte. Los dos hieren. Y son AP3. Se mueren dos, ¿verdad? Se mueren dos chicos luego, luego. ¡Ay, madre! El otro cruzado va a hacer sus ataques. Blandeando su espada, sierra. Nada más conecta dos golpes con los orcs. Y nada más uno de ellos causa herir. Posiblemente una oreja. ¿Quién sabe? Seis de cuatro para arriba del viejo. Lo pasa. Sí, nada más la oreja. Ahora sí van los chamacos. Ahora sí van todos los tuyos y luego mi power fist. Aquí están los golpes. Treinta y dos dados de los orcs contra estos pobres tres señores, incluyendo el capitán. Al capitán le quedan dos wounds. Eso en teoría tenemos cuatro heridas que aguantar. Pero conmigo puedo vestirlo. De cuatro, ¿no? De cuatro, sí. Sí, no, no, no. Cuatro. Y aquí no hay restos ni nada. No. Yo tengo personajes, pero tú no. Charros. Serían de tres para arriba. Ay, bendigo viejito. ¿Por qué nos va a doler? Tenemos seis, nada más. Ay, me fue bien. Y vamos a empezar con los normalitos de dos en dos. Y se muere uno. Vamos a quitar este señor. Y se muere otro. Y los últimos dos. Una herida. Le queda una al capitán. No manches. La diferencia. Yo te maté dos nada más, ¿verdad? Eh, sí. Y tú me mataste tres. Sería una diferencia de uno. Tres. No hay problema. Estamos ya. Sí. Es que yo puedo con todos ustedes. Pues bueno, los Hammer Rats serían diez. Cierto. Hammer Rats sería diez. No, bueno. Ah, tres. Tres, madraso. Tres Hammer Rats. Tres saves. Mira, tres treces. No hay problema. Y ahora el Warboss tiene... Ay, de veras. Sí. Entonces, reto. Y este señor va a cambiar lugares con esa motocicleta. Para enfrentar a un Warboss. Reto. Primero, con esa no sufriste bajas, creo. Sí, no. Bueno, el Chang'e no sufrí bajas. Y sería... Ah, ¿sí se le murió una plasma? ¿En disparos? No. Es que van iniciando asaltos en esta rama. Ah, sí, se le murió antes, ¿verdad? Sí. Pues falla. Falla contra tu Warboss. El único ataque que te murió... Ah, se murió en es Nasshot. Sí. En el turno pasado. Sí, en el anterior turno pasadito. ¡Falla! Y, pues, bueno, estos atacarían acá. Serían tres ataques nada más. Y logramos dos hits. Fuerza cuatro contra Tofnes cuatro. Nada más. Dos heridas. Sí, mira. Y ahora sí va todo lo tuyo, viejo. Diviértete. ¡Guantiladis! No le hagan, ya sé que están vivos. ¡Ah, chinga! El puro golpe aventó a sus propios compañeros, no manches. Sí, los boys mataron a cuatro motos. Y luego llega este que estaba en reto. Mata al sobreviviente y además empuja a cuatro de sus amigos porque hubiera podido matar a cinco. Eso consolidó a los cinco pulgadas, muchachos. ¿Cómo ven? Cinco pulgadas. Méndigos. Mataste otra escuadra. Y de motos, nada más y nada menos. Sí, así hacía ya. Los Black Templar lo tienen muy difícil. Changaro, ¡qué mal! Ah, sí, cierto. ¿Y lo tengo en los objetivos tres? No fallé liderazgo, ciertamente. No tienes el tres. Entonces nada más sería el cuatro porque te salió en la de Grab the Lutth. Y el dos, que sí, lo barriste a la motocicleta. Las otras dos que te quedan activos son liderazgos y objetivo tres, ¿verdad? Sí. Y esos me imagino que no los vas a descartar porque el tope son seis. Sí. Y ahorita tendrías uno, dos, tres, cuatro. Estos se construyeron cinco pulgadas y este cuatro pulgadas. Sí. Ah, pues sí. ¡Ay, qué feo se puso! El capitán ahí está ahí atorado. ¡S hermanos! De tener nada más dos objetivos, tenemos el objetivo tres y tenemos el objetivo seis. Eso nos da chance de tomar dos tarjetas. Ok, creo que sí podríamos lograrlo. No, no, no más a uno. Hold the Line. Ganamos un punto de victoria si por lo menos tres de nuestras Scoring Units y ninguna. Scoring Units. O sea, nada más tengo una. No, pues no. Ah, ¿están atrás de tus líneas o en la línea? Exactamente, atrás de mi línea. Y este, ninguna del oponente. Pues no tengo tres Scoring Units, pero me imagino que pueden... Sí, pues son todas. Son todas y no están contendidas, ¿verdad? Entonces podría tener tres, sí, sí, podría tener tres fácil y ganar así un punto de victoria. Y Kingslayer, un lado de tres puntos de victoria si matamos a tu War Boss. ¿Cómo la ves? Ah, está bien. Y se mueven, señores. Estos nomás se pegan a la pared. Ahora sigue con la espalda pegada a la pared y desde ahí van a intentar sus ataques. Muy probablemente aprovechar los impactos que pueda lograr contra el camión o quizá contra las motocicletas. Vamos a ver qué sucede. Entonces, estos chicos avanzaron, seis pulgadas, tomando control de la reliquia. Y este, todavía se cuestionan si salvar a su jefe o no. Dicen, ¿qué es más importante, nuestro jefe o la reliquia? Son templarios, no se tienten el corazón. Estos se movieron, doce, de acá, flum, perdón, de aquí. Aquí para ver si pueden hacer concentrado de fuego o aquí o allá. Vamos a ver qué sucede con los lutas. Y este también se movió, doce, tirando por terreno peligroso sin lograr quedar inmovilizado. También podría ser que sus blasts ayudaran a diezmar a esta escuadra. O bien, allá atrás. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que le vamos a dar prioridad a la del war boss. A ver si logramos, este, llevarnos esos puntos. Primero, van a ser estos chicos. Y van a disparar ahí. Este seis, si la pasan. Sí, si la logran. Y acá, este seis. También la logran. Creo que se tiene más liderazgo, ¿eh? Sí. Sí, también la pasan. También la pasan. Ok, disparos. Estos chicos dispararon blasts acá. Mataron a varios boys. Creo que mataron a cuatro. Con heavy bolters y con este, un cyclone missile launcher. Este de acá disparó sus misiles y heavy bolters ahí atrás. Lamentablemente nada más mataron a un luta. O sea, se desviaron los blasts feamente. Estos dispararon pistolas y lanzallamas contra las motos. Mataron a dos motos. Estos de acá apoyaron. Y mataron a otra más. Quedan cinco motos. Lograron tiradas de liderazgo sin ningún problema. Y ya eso es todo lo que pudimos hacer en disparos. Declaramos asaltos. Definitivamente esta escuadra va a tratar de pelear a las motos. ¿Quieres hacer snapshots, me imagino? Pues claro que sí quiero. ¿Pero por qué haces eso, señor? Pues y adelante. ¿Cuántos son de cada uno? Son tres de cada uno. Twin linked. Muy difícil para los templarios. Muy difícil. Me pegan dos, tres. Tres. Ah, son twin linked. Sí. Las demás, vamos a ver. Pues ahí hay otros dos. Son fuerza cinco, de tres para arriba. Serían cinco puntos. No manches. Vamos a ver, muchachos. ¡Resistan! ¡Pérez! Sí, pues todos son parejos. El neofito curiosamente está hasta atrás. Tres para arriba y se mueren dos chicos. Dos expendables, dos de los cruzados, lamentablemente. Eso nos puede pegar en la distancia de asalto. La ventaja es que somos templarios. Y definitivamente vamos a repetir esos dos. ¡No! Siete pulgadas. Vamos a fallar miserablemente. Se quedan muy cortos. No sé si sea buena noticia o mala noticia, porque al final de cuentas tienen control de la rique. Ok, y con eso vamos a continuar este asalto de acá. ¿Por qué tú vas primero? Mi capitán tiene cuatro ataques ya nada más, porque ya no tiene bonos de contra-attack. Y sería un fallo. Tres hits. ¿Weapon skill de cuánto? Weapon skill de seis. Ah. Y dos heridas con espada de poder. ¿Por qué matas a un chavo? Sí, nada más muere uno. Sí, vamos a matar a este. Vamos a matar a este. O este que estará descuidado. Con la gran espalda. Sigues, viejo. Se amontonan todos ellos. Cuatro es para pegar. ¿Los fallos? No. Cinco y seis es para herir. Uy, chisle más. Uno. Dos. Dos hits. ¡Look out, sir! A ver si alguien da la cara por él. ¡Ay, los pasa! Se va a quedar. Tiras liderazgo. Este, son ocho. ¿Tiras un dado para la tabla? A ver qué pasa con la tabla. ¡Seis! Ok, es squabble. Se sueltan a golpes entre ellos. Si la unidad tiene diez o más figuras, sufren un dado de seis impactos de fuerza cuatro, AP y rayita. Pero, si la unidad este es de menos de diez, fallan moral normalmente y es como si estuvieran queriendo ir. Yo soy Terminator, entonces no puedo darte alcance. Entonces, tiramos iniciativa de todas maneras, pero, este, si te zafas, seis, ¡ay, güey! Cuatro. Iniciativa dos, ¿verdad? Seis, ocho, cuatro, cuatro, ocho. Empates, yo ganaría. Este, no te barro, pero sí logras escaparte. Dos, este, dos daditos. Te vas, ocho pulgadas, te regreso a casa. Ok. Bueno, fallaron liderazgos, están en retirada, desmoralizados. Este, el capitán se puede consolidar. Un dado de cuatro, que creo que le va a dar chance a moverse de atrás. Por cierto, cerrando el turno, estos chicos abrazan la religión. Ok, el capitán se repliega. Vamos a ver. Objetivos. Tengo que estar a doce y ninguna unidad enemiga. Y sí, afortunadamente, tengo una, dos, tres, cuatro unidades atrás de mi línea. Que me da Hold the Line. Capitán. Por el momento tengo la reliquia. Pero estaría ganando un punto más de victoria. Hold the Line se descarta. Monta. Pero sigue Kingslayer activo. Uno, dos. Si destruyes un vehículo, punto de victoria. Si destruyes tres o más vehículos, te da tres puntos de victoria. Tengo tres vehículos. Asegurar objetivo cinco. Allá atrás. ¡Ah, ya lo tienes, viejo! Asegurar objetivo tres. Sigue estando allá atrás. Y que falles moral. Y que falle liderazgos. Ok, hasta el momento. Pues sí podrías ganar varios putillos. Van a esos chamacos. Ok, esos chicos recuperan liderazgos. ¡Sí! Méndigo viejo, recuperan liderazgos. Son fearless. Este, cuando recuperan ya nada más se conservan. Tres pulgadas. Disparan snapshots. No pueden asaltar. Ah, bueno. Mira, este se... Y se va a mover doce. ¿Doce? Ok. Y quedaría como por aquí. Ah, ya. Entonces yo creo que me daría para acá. Tengo que tirar liderazgo. Pues esperemos que lo falle. Da con un doble sex. ¡Nueve! Entonces, esto pasa liderazgo. Nada más se haya tantito para atrás. Y eso es de acá. Creo que se van a mover tres pulgadas. Bueno, ahorita vemos. De a dónde acabes. Logran esquivar el vehículo. No se vea. Sí. Hola amigos. ¿Cómo es tu plan? No todavía no puedo mover seis y este... ¿Qué pasaría ahí? Ah, igual es otra... No es otra pelle, ¿verdad? Sí. Yo puedo llegar hasta el objetivo seis, ¿verdad? Sí. ¿Estos se avanzaron? No, eso todavía no se mueven. Estaba esperando a que te muevas tú. Ah, ok. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Pues van estos... Se mueven dos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este... Se va a mover. Qué mal, qué mal. Estamos sintiéndonos un poco agobiados. Este se va a mover seis. Y luego... Gira. Y luego... Allá, todo el vehículo. No manches. Todo avanzó. Motocicletas avanzaron. Vienen por la reliquia. Estos chicos, afortunadamente, en este turno no pudieron acertar porque... Faire un liderazgo. Pero incluso ese huerfanito salió de atrás con su ametralladora pesada a buscar al capitán. Iba a un doble guá. No, viejo, no. Solo que tuvieras a Gaskul. Se separó del resto de sus amigos. Bueno, de hecho, este creo que también la distancia más corta sería acá. Tendrían que consolidarse, ¿verdad? Sí. Se van a tener que consolidar los muchachos. ¡Zas! Casi los atropellan. Y ellos no tienen Objective Secure. Tú sí. Entonces, nuestro objetivo tres. Pues estos van a disparar snapshots ahí. Ok. Son... Tres del Big Shooter y... Seis pistolas. También seis pistolazos. ¡Pam, pam, pam! Dos pistolas logran... ¡Pum! Impactar la armadura de los templarios. Vamos a ver si logran penetrar. ¡Ay, güey, sí! Las dos. Un cinco y un seis. Vamos a ver. ¡Hermanos! Primero una. Tres para arriba. La pasa. Tres para arriba. ¡No, hermano! Bueno, igual podría ser este. ¿De dónde viene? De acá, ¿no? De los chupitas. Creo que es este. Ah, bueno. Sí, es el que está más adelantadillo. ¿Va a ser líder? No, el líder es este. De acá de atrás. Ok. Son, ¿qué? ¿Cuántos dados? Los bikers disparan. Tres por cinco. ¡Quince dados! Para herir. Falla uno nada más. Cinco. Vamos a empezar tirando seis. De este, tres para arriba. Nope. Se muere. Luego sigue uno que tira de cuatro para arriba. Se muere. Y luego ya se son parejos. Quedan dos, ¿verdad? No manches. Pésimos salvaciones. No pasamos ni un save. ¿No podemos, este, asaltar? No. ¿No podemos asaltar? No, no. Ahí se quedan. Pero van a quedar los monos estos que van a disparar a este vehículo. Los lutas. Son tres, ¿verdad? Sí. Esos disparan. Acá, big shoot us. Hacemos jink. Venga, uno. Chavos, con ese tengo. Y... No, no. Nueve contra diez. Manto a esta bola y ya que hiciste jinkse. ¿Con este? Sí. Dieciocho dados. No nos mate, señor. Dieciséis, dieciocho. A veces son tan buenos pilotos como decía su resumen. Sí. Dieciséis, cincos y seises. Tres para glancear, cuatros para arriba son penetraciones. Este... Dos glances. Cuatro glances. Tres glances y una penetración. Pues tira primero los glances. Tres glances. Ok. Ya está destruido. Ay, no estoy bien. Ya no me encuentro. Destruidísimo. Quedó glanceado a muerte acá arriba. Poo. Pedacera. Y eso le da un punto de victoria al viejo por destruir un vehículo. Con Big Game Hunter. Sí, estás a tres. ¿Es el mío? Sí, destruye la reliquia. Motociclistas de limpiarnos. Ah, mira, ahora usted va a que yo lo vas a matar. La chela. La hielerota. Se aperraron la hielera. Ok. Mira, tienes que matar a las... Ah, los vas a matar, Dios mío. Pues va este valiente. Mira, van a disparar al Terminator de ahí. Ok. Jink. Ok, mi hijo. Pues me estás. Cinco y seis es... Sí, no. Llevo demasiado envalentonado. Y pues van allá todos los demás. ¿Esto es también acá? Sí, a rango doce, ¿verdad? Sí. Ay, no, este es peor. Sí, verdad. Las pistolas causan tres heridas. Las puras pistolas. Tenemos que sacar de dos para arriba para salvar al capitán. Y sí, se salva de las pistolas. El Chuta. Es mi héroe. Es Valkyr. Valkyr. No, no. No manches. El Big Chuta no. Y ahora dos lados del Chuta. Uno. ¿Twin Link? Eh, no. Y Ere. ¡No! Me dio el judo. El Warboss es todo. Lo tengo que hacer yo. A ver, muchachos. No, es que le iba a decir... ¡Ay, un pajarillo para mí! ¡Ah, caray! ¡No manches! ¡Perdone, señor! ¡Para el pajarito! El estrelló vehículo. Serían dos puntos de victoria. Mataste al líder. Tres. Y ya creo que... ¡Ay, el marcador cinco! Y el marcador cinco. Cuatro puntos de victoria. No tengo marcadores, viejo. Y como no podría... Lo único que podría hacer es ganar un dado de tres puntos de victoria. Por matarte a tu Warboss. Vamos a intentar eso. Es la única. Pero tú vas a ganar la reliquia a menos de que hagan estos algo. Estos se consolidan subiéndose al terreno difícil. Moviéndose cuatro pulgadas. Este lamentablemente se queda abajo. Van a disparar de aquí. Allá al escuadro que trae la reliquia. A ver si cuando menos las desmoralizamos y las quitamos a sus puntos. Y estos chicos van a tratar de matar al líder. Disparando. No manches. Una sola herida. ¡Ah, sí la falla! Un look out, sir. ¡No! ¡Se va a morir! ¡Excelente! ¡No morimos, torrito! Con eso podemos hacer que tienen liderazgo igual y se van. Y dejan ahí la reliquia. Ok. Pues sí, lamentablemente falló el Graf. Y de estos Volters nomás uno de ellos pegó. Y suficiente para matar al Nob de esa escuadra. Y estos de acá van a poner sus Blasts sobre esa escuadra. Los Blasts. ¡Pum, pum, pum, pum! Sí, armaduras de 4, 13 salvaciones a final de cuentas. 4 para arriba para salvar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muñequitos. 3, 6. Pues de hecho hay 6 nada más y el War Boss. Entonces morirían 6. Y el War Boss tiene las mismas salvaciones. Así es que también una herida se lleva el War Boss. A ver, a ver si no lo llevamos. Heavy Bolters AP4. Pero tienes covers de uno de ellos. Así es que los vamos a tirar por separado. Primero estos 3 que no tienen cover. Pegan 2. Este tendría Togne 5. Togne 5. Entonces 4 es para arriba. Uno de ellos. ¿Ese es con cover? Este no, ese no tiene cover. Ok. Pero se tiró al suelo. Ah, cierto. Entonces tendría 6. Es un comanduco. 6 es para salvar. 6, mendigo. Y ahora los otros 3. Y pegan 2. Para herir. Los 2. No, no más 1. Son fuerza 5. Ya quedó vivo. 2 heridas. Creo que le quedaron como 3 heridas todavía para... para morir. ¡Qué feo viejo! No lo logramos matar. Me pegó señor. ¿Y ya? Pues nada más creo que el liderazgo de tus motos. Un 7. 7. Creo que tienen 7. Wi-Fi 7. Sí, la pasan. Y listo viejo. No podía hacer más daño. Con eso yo no estaría ganando puntos. Porque lo único que podía ganar era... con el World Boss. ¡Vamos a la chela! ¡La chela! Enigo viejo. Victoria contra el desgraciadísimo... ¡Vamos a la chela! ¡Vamos a la chela! Podridesísimo Rambo. Al lado del World Boss. Es el elegido. Él sí se llevará chela. No manches. ¡Qué bárbaro! Sobreviviente del primer asalto. Fue el que le quitó esos puntos al... al Chang'er. Esa posibilidad de tarjeta. Y te dio a ti tarjeta. Dos turnos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Es un héroe. Es un verdadero héroe orc. Al líder con sus... con el C-Z. Victoria del viejo finalmente contra el desgraciadísimo Chang'er. Se tuvo que ir el Chang'er, pero ese orc definitivamente pasa a la historia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. in un lugar a ver elациán Did beach. En el lugar nomb beams direito. En el programa Ice. Gracias.